Hola a todos y bienvenidos al nuevo video de PartyHard2 Espero que lo disfrutéis, yo soy 1287 Y hoy os traigo el DLC este De, como era Alienígena con forma de culo Porque el mapita El mapita ese del hospital Me lo he intentado pasar, llevo Como una hora y no me lo he podido pasar Así que he dicho, mira, me voy a pasar al DLC, a ver, el cochillo arrojadizo Llevamos la chica, porque En el DLC no puedo elegir El personaje, entonces la chica carga El instinto este que tiene, o la habilidad Suya, viviendo alcohol Entonces sería tomar, veis, me sube La barrita a la mitad No, no, que no me vea el de seguridad Que me vea el de seguridad, la liamos Ah, mira, hay dos cajas más ahí para romper Veo que lo que tiene Bidón de gasolina y condón A ver, a ver, a ver Que no me la botella, tío, nuestra botella, ah, vale A ver Entonces, si yo a la me la tomo Vale, tengo el string El instinto máximo Que claro, mi instinto máximo ¿Cuál es, tío? Vamos, aquí tengo que pegar Pero aquí me ve todo, tío A ver, ¿qué pasa si ¿Cuál es mi instinto máximo? Ah, que me lleva la gente Ah, que me lleva la gente ¿Le puedo golpear desde aquí? Eh, no lo termino de pillar Vale, tengo aquí la gente Y ahora, en cuanto me pase el instinto este O mi tal Le pego al DJ Porque lo que tengo que hacer es pegar al DJ ¿Y ahora qué se me la quedará ahí? Ah, claro Ahora le puedo pegar al DJ Eh, tío, ¿por qué no le puedo pegar? No, tío Me ha visto la... Vale, vale Ya le he pillado el tranquilo Lo tengo que hacer Porque es que tengo que hacer Como cuatro misiones Entonces, claro No te dan las cuatro de tío Sino te van dando uno por una Por ejemplo, te dice Golpea al DJ Y después te dirá Pues, tío, ¿y esto? Soltar, apuntar Tío, eso es droguita de la buena A ver, a ver, a ver ¿Dónde hay una botella? Vale, mira, ahí hay una Vale, si me pongo el loot de instinto Pues también me lo voy a intentar traer a la... Tomar Y tener que ir a otra botella más Por algún sitio O vale, si están los chicos estos aquí bailando Vale, entonces lo tengo que hacer Entonces lo tengo que hacer Para que solamente venga el DJ a mí No, estoy intentando bailar A ver si me puedo llevar a la gente fuera de aquí Hostia, ¿y si le doy? Hostia, ¿y si le doy? A ver, si marca un objetivo me lo marca Pero si el DJ no me lo marca, tío Lo voy a lanzar No, no lo hace nada a nadie, tío Pues, 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 pues Ahora me han jodido, tío Me voy a tirar la urti Vale, porque solamente afecta... Vale, 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 vale Y vamos a irnos aquí Que aquí no nos ven ni el tato Vale, y ahora en cuanto se acabe Mi urti o mi habilidad especial No, venga, más gente, tío Como en la cara mismo no hay nadie Vale, en cuanto se vaya la chablita rubia Podré pegarle al DJ Porque el DJ creo que se queda... No, espérate, el DJ creo que se queda estático El DJ se queda estático Espérate, 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 espérate Vale, se va Uno, dos Vale, no hay nadie ahora que me pueda ver Rápido, cierra la puerta, compadre Ahora No, espérate Vale Eh, lo he golpeado Ah, vale, 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 vale Perfecto Ah, vale, mira Ahora el siguiente objetivo Un poco raro Es cambiar la pista de música Ya está Ah, ahuyentar a los fisteros ¿Cómo? ¿Será con esto? Ah, con las trampas a lo mejor A ver ¿Qué pasa si sentimos esa trampa? Ah, vale Cuatro de sesenta y dos Ah, vale Entonces la gente Cuando se asusta o algo Lo que hace la gente Se va Vale, mira Va subiendo el número Hostia Pues esto va a ser complicadísimo A ver Voy a intentar bailar A ver si puedo echar a alguien Pues claro Si golpeo a alguien Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Que parece que me ha pegado ¿No? Vale Pues entonces Espérate Eh ¿Dónde hay más trampas Que puedo activar Para que se vaya la gente? Mira, viste Vale esto Sin que me va de seguridad Ya vea Este le puedo pegar Ah, claro Le puedo pegar a la gente Le puedo pegar a la gente Para que se vaya Pero claro Sin que me vea mucha gente Vale, vale, vale Ya lo voy pillando Pero aunque así Es una locura Tío ¿Cómo voy a hacer yo Todo esto? Vale Ahí tenemos otro objetivo Vale De seguridad No me puede ver Porque me va a echar Sí, mira La gente me quiere Cuando bailo Hostia Pues está la cosa Jodidísima Mira Hay otro que se va Vamos a activar El cortacéspe Para que así se vaya El de seguridad Y se vayan otros Hostia Vale, 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 vale Y ahora ¿Qué, hermano? Pues parece Vestiva Pues yo que sé Vestiva Esta trampa Vale Entonces, por ejemplo Este que está aquí solo Bueno, bueno, bueno Bueno Le puedo pegar Un gana galleta Claro Y se va Oye, ¿y esto? Tomar licor Bueno, ahora mismo No me hace falta Vale, estoy viendo a ver Vale, aquí hay una máquina Cortacéspe Que voy a utilizar ahora Con el resto de gente Vale, ¿ves de que hable con el de...? Ah, no, vale Pensé que se iba a ir Con el de seguridad Como pasó Es que antes He estado jugando Un par de vídeos Para saber de que iba todo Y demás Vale Se van dos más Vale, vale, vale Eh... El único que me voy a buscar Es de seguridad De la otra puerta Que claro Que como le pego Una galleta Se me tuerce Eh... A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué iba a hacer yo, tío? Que mentira no era Tío, claro Como hubiera hecho yo Al resto de la gente, tío Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Checar Brisa Me ha pegado el tío Aquí, claro El cortacep Yo no lo puedo volver a utilizar, ¿no? Aquí, claro El cortacep No lo puedo volver a utilizar Pues se pone la cosa Muy complicada, tío Tengo dos de licor ahí Pero no me va a hacer falta Porque el instinto No... Tomar licor Tomar licor Esto es claro Que le tengo que pegar Uno a uno, tío Porque si no Llaman a la policía Y la máquina Está corta el CP ¿Por qué se ha vuelto a activar, tío? No lo terminó de pillar La máquina De arriba También se pone Mira, a este le pego Una galleta Le pego un guamazo Venga, a tu casa, hombre Vale, aquí hay uno Que no se levanta Tío, pero ¿cómo voy a hacer yo esto, macho? Sin que me vean Los demás Claro, porque es que Mira, a ver Te va otra trampa Para que se vaya Y otro Que no se va Nadie de aquí, tío Mira, a otro que se va Parece que algunos se van yendo Por cosas del azar Ah, espérate, espérate, espérate No puedo leer tampoco nada Es que no No entiendo No entiendo Exactamente Cómo voy a hacer yo Para echar a todo el mundo Sin que me vean Ah, mira Por aquí vienen Las chicas solas Uy, estoy parado Vale, vale, vale Ya le voy a ir pillando El tranquillo Eh, la trampa esa Me de miedo Están tras ahí Vale, pues ¿Dónde está Coger a la gente Que esté desvalida? ¿Ninguno quiere bailar conmigo? Uy Pues, tío ¿Cómo voy a hacer yo esto, tío? Sin que me vea todo Dios A ver ¿Puedo tirar esto? Pues no hace nada, tío Yo pensé que el tío Se iba a ir o algo Pero Pues mira Me voy a tomar Oh, vale, vale Aprovechando que el otro No me veía Vale, 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 vale Mira, mira Cómo ven las caderitas Vale, pues me voy a tomar El otro de alcohol Vale, no me ve Oh Ya le voy pillando Yo el tranquillo A esto, tío El problema es claro Que no me puede ver No me puede ver La otra persona Pero claro No tengo más Cosas, tío Tengo otro más de licor El de seguridad Muchas veces Se suele ir por ahí Con la chica que conoce Vamos Vamos, no seas tan serio Tomamos algo Joder, viejo El de seguridad No se va ni de alto vino Un tipo duro A ver si golpeo A este chico Vale No me ve nadie Vámonos a tu casa Míralo Vale, vale, vale Le voy echando a la gente Puede a poco Vale Mira, ya hemos despegado Esta zona Tiene que esperar Que la gente Bueno, si es que baja Que no va a bajar Esa gente de ahí Eh, a ver ahora Cómo hago yo esto Para que lo me descubra Ah, mira, mira, mira Viene para aquí Las Harley Quinn Claro, entonces Las trampas No mataban Lo que pasa es que sí Que hacía que la gente Se fuera Venga, a tu casa, hombre A tu casa Y a esta chica También le voy a pegar Una hostia Que no te me escapes tú Y a ti también Venga, todo el mundo Para su casa Todo el mundo Para su casa, hombre Que mañana hay que madrugar Eh, a ver, tío Mira, la chica Viene por acá Bien, bien, bien Ah, hostia Que en aquel lado También se puede ir Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Le he pegado Una hostia Que la he dejado Vamos Vale, entonces Ahora qué Vale, puedo pillarme Puedo pillarme Un cuerpo Y ir hacia acá Vale, vale, vale A esta chica Que también está durmiendo Le pego Que se vaya Eh, en realidad Que voy a tener que pegar También a Consuelo Hostia Que hay tres Me podría hacer aquí Lo nuclear Espero Espero que la música No tenga copia Porque si no Por cierto Aquí no se puede hacer nada No, no Guau Cuántos músculos Ah, vale Por aquí no puedo entrar Estás Bien Dice la otra Las Harley Quinn Pues mira A ver si se llevan ya El de seguridad Pues tío Me quedan Ah, me quedan Solamente 20 Y la moto No me lo puedo llevar No Pero claro Solamente 20 Pero a ver cómo lo hago Tío Y el pollo ¿Pollo lo puedo mandar A su casa? A tu casa Pollo ¿Quién manda el pollo A su casa? Ay, qué bueno Mira otro más A tu casa Aunque vamos pegando A la gente con el bate de béisbol Lo más probable es que lo manden Al hospital Iba a decir al lobby Pero A la consuela ¿La puedo echar? Ahora para que le pegue Una hostia a la consuela Me mate Oye Pues mira Este temor está tan malo A ver, a ver, a ver Que me empiezan a quedar Pocos ya Tío Lo que sí puedo hacer es Ay, no, no Que se me va Ese Chisgarrabis Chisgarrabis A ver Mira A nadie Para allá Viene la chica Y me queda La Halloween Ahí arriba Pero claro Me puede ver de seguridad Bueno, 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 bueno Lo vamos haciendo Perfecto No me voy a ir de seguridad Vamos a tu casa Alecquín No se te ocurre No se te ocurre El bate en mí Porque te reviento Bueno, bueno, bueno El tío de Sado Venga, a tu casa Tengo otro bien Lo del instinto Que me puedo llevar A la gente a un lado Y ahí le puedo pegar Buenas tortas Buen guamazos Vale, vale, vale Vale, ya lo he pillado Claro, si llaman a la policía Le puedo pegar No 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 La consuela Tío, tío, tío Tío, que me la va a liar Consuela Tío, corre No te creo, chaval No te creo No te creo, tío Que me la ha liar La consuela ¿Por qué no me traes Una bebida? Bueno, bueno, bueno No te veo ¿Estás aburrido aquí solo? No me vea Que no me vea Que no me vea Arriba, arriba, arriba Que va, tío No Joder, macho La consuela, tío Siempre me la lía Fíjate una tía Es lo que corre, macho Joder Pues nada Ahí yo con mi ultra instinto Mira la consuela Más las puñas Le den, tío Que me quedaba en nada, tío Joder, chaval Me quedaba nadie menos Tío, para pasarme Bueno, lo voy a dejar aquí A ver si ya me lo puedo sacar Fuera de cámara Lo que sea Bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Dale a poner hacia arriba Si no os ha gustado el vídeo Dale a poner hacia abajo Y lo más importante Es pulsar la campanita El botón de suscribiros Para no perderlo En un nuevo vídeo Que suba al canal Chao, chao Chao